Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa que esperamos te haga pensar. Estamos juntos en Shabbat y nuestra intención es que nuestros pensamientos no se queden meramente en lo superficial y cuando estamos investigando algo, y digo sea lo que sea, pero en este caso estamos hablando de la escritura, vayamos un poco más que lo que está por encima, lo que vemos a simple vista. Por eso trataremos un tema que se llama Melavé Malka. De nuevo bienvenidos a Juntos en Shabbat. La escritura es un gran tesoro, un tesoro que tiene información, y digo la palabra información entre comillas, acto para todos los públicos, para todos aquellos que tienen un interés verdadero y sincero en encontrarse con Dios, y digo encontrarse no porque Dios esté perdido, sino porque nosotros estamos perdidos, y necesitamos encontrarnos con el Creador. Hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, que se llama en palabras hebreas Melavé Malka, que no es un término desde luego conocido, o por lo menos por la inmensa mayoría, pero que hace referencia a una reunión, déjame decirlo así, que efectuaban los creyentes una vez terminado Shabbat. Mirad, hemos escrito un artículo en el cual se detalla algunas cosas relacionadas con lo que estamos diciendo, pero especialmente os sugiero que para entenderlo en su totalidad vais a ver el vídeo titulado qué significa Melavé Malka, que dura aproximadamente una hora, en el cual en forma de entrevista, en forma de coloquio, estamos hablando de lo que esto significa, y no solamente por saber un término hebreo, que ya está muy bien en sí mismo, sino por entender las implicaciones que tiene el que los discípulos del Mesías se reunieran después de Shabbat. Tiene una lógica y tiene un porqué, y si queréis descubrirlo, nada más tenéis que ir a ver este vídeo que os estoy diciendo, que será seguramente para muchos impresionante, para otros tal vez ni lo entiendan, lo digo honestamente, pero para algunos que están conscientes de la importancia que tiene la escritura, será como abrir ese tesoro que mencioné al principio. Algo maravilloso, que nos permite entender mucho más de la idiosincrasia del judaísmo, el cual está representado por el Mesías. No estamos hablando meramente de cuestiones religiosas, estamos hablando de las enseñanzas del Mesías, que tienen como base, y no podía ser de otra manera, pues el judaísmo. Jesús, Yeshua en hebreo, vivió como judío, comió como judío, las comidas que son aptas para el consumo humano registradas en la escritura, enseñó judaísmo y todo lo que él dijo está escrito en la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Y enfatizo este punto, desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelación o Apocalipsis. El Mesías no enseñó nada nuevo, en el sentido de que fuera un descubrimiento. El descubrimiento es entenderlo y ponerlo en obra, practicarlo, pero sus enseñanzas están situadas en el contexto de la escritura, como dije antes, que va desde el principio hasta el fin. Bueno, os animo a leer este pasaje, este capítulo que está en el libro de Hechos, donde vamos a tomar referencia de lo que Pablo hizo y que nos va a hacer entender algo realmente, como digo, sorprendente. Y digo sorprendente porque no estamos habituados a comprender las cosas de esta manera. Se nos ha enseñado por, digo, muchos siglos, muchos siglos, cosas relacionadas con la Biblia que están ciertamente confusas. No se han explicado bien, en la mayoría de los casos. Y por eso tenemos hoy en día una serie de condicionantes para poder entender el mensaje del Mesías, el mensaje de los discípulos del Mesías. Por eso os animo a visualizar este vídeo, a leer el capítulo, mejor dicho, a leer el artículo o la enseñanza que está en nuestra página web labranzadedios.com. Y al final del artículo también vais a encontrar este vídeo que hago referencia o esta enseñanza, la cual nos va a explicar qué significa Melavé, Malca y las implicaciones que tiene. Creo que estamos en un momento trascendente de la historia, donde incluso estaba leyendo esta semana, y seguramente los que seguís nuestras redes sociales lo habréis visto, que ya hay una prohibición expresa de comprar Biblias, por ejemplo, en China. Donde hubo un momento que las Biblias eran como traficadas, no podían ser distribuidas de forma natural. Ya sé que en nuestro contexto no solemos tener ningún problema para conseguir una Biblia, sea de la manera que sea. Puede ser adquirida a través de internet, nos la traen a casa, o vamos a una librería. O sea, no tenemos mayores problemas. Pero hay países que ya sí tienen, han tenido y tienen muchísimos problemas para poder leer la Biblia. Por eso os animo a que toméis muy en consideración la importancia que tiene leer la Biblia todos los días. Ya sabéis que en nuestra página web tenemos un listado de lecturas anuales, diarias, para todo el año, y seguimos un proceso de lectura que nos va, en este caso estamos ahora en la temporada donde estamos leyendo los Salmos, pero que nos animan, no solamente en el sentido emocional, nos animan a entender la importancia que tiene la Biblia. No la podemos tener en nuestra casa como un libro más de la biblioteca, o como algunos tienen, incluso como un tótem de protección. Le digo entre comillas. La Biblia es la palabra de Dios explicada para nosotros. La podemos entender. No hay ningún problema al entenderla. No está escrita por el cielo para que no sea entendida en la tierra. Está escrita en el cielo para que sea entendida en la tierra. O sea, por nosotros. No es nada complicado, pero tenemos que ir un poquito más allá de lo superficial. Por eso insisto, mirad la página web y a nuestro YouTube, en el cual encontraréis no solamente estos vídeos, sino mucho más relacionados con el tema y también os rogamos que sigáis aportando vuestras, vuestros comentarios. Siempre, sea en la página web o en el canal de YouTube o en las diferentes redes sociales, podéis hacer comentarios. Y son comentarios importantes para nosotros, que también nos ayudan a entender la comprensión y la dirección que están tomando estas enseñanzas. Estamos muy agradecidos porque recibimos esa información en forma de comentarios y algunos la transmitir de una forma más personal. Algunos comentarios no están puestos en las páginas porque son transcripciones más personales. Pero os animamos a que, uno, leáis la escritura, a que leáis la página web donde están estas instrucciones o estas enseñanzas, que sigáis leyendo la Biblia todos los días. Otra vez, repito, insisto en este punto, pero es la clave de que nuestra fe sea firme y nos mantengamos fuertes para poder enfrentarnos a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Muchas veces no estamos conscientes y pensamos que la vida es, bueno, no hay ningún problema, todo tranquilidad. Así esperamos que sea, la verdad, quisiéramos que la vida fuera tranquila, sosegada, como debería de ser. Pero hay muchos sobresaltos y tenemos que estar preparados y afirmados emocionalmente y espiritualmente para lo que tenga que acontecer. Así que yo os animo, insisto en esto, a leer la escritura, a ver, a visualizar los vídeos, a hacer los comentarios y a dedicar un tiempo diario para la meditación, para el estudio de la palabra, la meditación, en el estudio de la palabra. No hablo de la meditación en el sentido místico, no, no, no. Hablo de la meditación de la palabra, lo que dice la escritura, hacerlo nuestros pensamientos diarios y estudiar la palabra como el que estudia la carrera más importante de la vida. Porque si algo es importante en la vida es no solamente conocer la escritura, saber lo que dice, sino entender correctamente lo que está enseñando, para que no seamos movidos de un lado a otro en nuestra fe y al final estemos dando vueltas sin saber lo que creemos, como lamentablemente y en muchos casos acontece. Así que por favor, una vez más os animo, si os gustan estos vídeos, dar vuestro like, que siempre a nosotros nos gusta. Si os gusta a vosotros, nos gusta a nosotros. Y si no os gusta, también. Pero sobre todo, esperamos, aparte de ese like, esperamos un comentario. Porque es importante para nuestra forma de entender las cosas, el que esos comentarios nos explicitan, nos dicen, nos enseñan, nos guían a saber realmente lo que estáis pensando y eso fortalece nuestra forma de ver las cosas. Gracias por vuestros like, gracias por vuestros comentarios y os esperamos pues en la próxima semana, una vez más, en este espacio que hemos llamado juntos en Shabbat. Los miércoles quisiera recordar que solemos tener en directo en nuestras diferentes redes sociales, como es Facebook y también en YouTube, este comentario que estamos haciendo ahora, pero relacionado con más temas, es en directo a las 11 de la mañana. Si tenéis la oportunidad y queréis escucharnos en directo, lo vais a encontrar. La enseñanza que hemos grabado, que estáis viendo o vais a ver después de este vídeo, fue grabada en directo. O sea que no es que preparamos los estudios y estamos cortando el vídeo, editando como ahora voy a hacer. Este vídeo sí está editado porque necesito hacer algunas, introducir algunas imágenes o poner algunos textos, etcétera. Pero en los vídeos que grabamos los miércoles por la mañana, que suelen estar o los miércoles por la tarde ya en la página, no, perdón, están el mismo miércoles. Una vez que se ha hecho la, que se ha publicado en directo, automáticamente queda grabado en nuestras páginas y redes sociales. Os animo también a seguir en directo y también a seguir el resto de enseñanzas que estamos compartiendo con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene en Juntos en Shabbat. Juntos en Shabbat.